Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero y bienvenidos hoy a la actualización del sueño. Sinceramente, nos han sorprendido, tenemos cositas interesantes que hacer y hoy, en este vídeo, como siempre, os voy a decir todas estas cositas que han entrado en la actualización. Aparte, durante esta semana tendremos, obviamente, vídeos de todo el contenido que ha entrado y también vídeos hablando sobre lo que, bueno, espero yo que será la colaboración con la película. Así que, no te vayas y suscríbete. Tienes el enlace, bueno, el enlace por la cara. Tienes siempre el botoncito ahí, por ahí, por ahí, por ahí, si no recuerdo mal. El botoncito rojo lo tienes por ahí. De verdad que agradecía muchísimo que te suscribieses. Y aparte, si le das un pedazo de like al vídeo, que no cuesta absolutamente nada, pues te lo agradecería un montón. De nuevo, vamos a hablar de la actualización de hoy. Al final, gente, teníamos lo esperado. Tenemos el rerun de Aizawa. Uno de los personajes más esperados de este maravilloso juguito. Y ya sabéis que, bueno, mi recomendación sobre este personaje siempre será la misma. Pero eso lo tendréis en otro videíto aparte, que no quiero tampoco, pues bueno, dar a entender cosas que no son, ¿no? Bueno, estamos... me estáis entendiendo, ¿verdad? Pero bueno, por aquí tenemos a Aizawa, rerun, dos semanas. Lo importante, lo más interesante será lo que venga dentro de dos semanitas. Así que iremos viendo. Pero bueno, por lo visto, y esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención, no hice el tutorial en su día. Con razón no sé jugar a Aizawa. Así que me alegro, porque son unas cuantas moneditas que puedo sacarle por aquí. No es que sea la gran cosa, pero bueno, por lo menos podemos sacar unas moneditas extra. Y sin más, recordad que podéis ver todas las habilidades del personaje, todo el escalado del personaje, antes de tirar. Subiré durante este banner como un pro de Aizawa. Aizawa debería, porque es difícil de jugar, de verdad, es relativamente complicado de jugar. Intentaré traeroslo, pero yo aún no sé jugarlo. Tengo algunos detallitos y tengo algunas mecánicas más o menos controladas, pero en general no sé jugarlo. Así que es probable que os traiga un videíto hablando con un colega que sí que sabe mucho, mucho, mucho sobre Aizawa. Con lo cual, pues bueno, os iré comentando, ¿no? Pero lo importante y lo interesante sería, pues bueno, ese rerun de Aizawa, que era lo que todos y absolutamente todos, sin ningún tipo de excepción, estábamos esperando, ¿no? Así que sin más, vamos al lío y vamos a hablar también de los nuevos eventos. Que hay un montón de eventos nuevos, gente, una auténtica barbaridad, ¿eh? En fin, ¿dónde están? Es que hay eventos nuevos en tantos sitios que me pierdo. En fin, nuevo login bonus. En este caso, me ha alegrado, y os lo digo muy en serio, porque han cambiado el rótulo. Y es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Parece ser que vamos a tener 14 días de login. Eso, bueno, parece ser, no, lo tenemos por aquí. Aquí tenemos todos los logins. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es algo que nunca había visto. ¿Para qué cojones sirve esto? ¿Qué coño es esto? Esto es lo de la peli, ¿no? Sí, correcto, esto es lo de la peli. Ya tenemos aquí los nuevos tickets de la película, y esto se traduce en que, obviamente, en cuanto acabe este evento, en cuanto acabe el, como tal, el banner de Aizawa, y ya se acaben estas dos semanas de refritos, pues tendremos ese esperado banner de la película, para el cual tendremos tickets especiales. Esto ya lo mencionamos en su momento. Ahora faltará saber, importante, ahora faltará saber cuántos tickets vamos a conseguir, cómo se podrán conseguir los personajes, porque es a mí lo que me preocupa, ¿vale? Porque, insisto, eso lo veremos en vídeos apartes. Pero, en general, pues bueno, recompensas de este banner. Tenemos un ticket del banner de cartas, un ticket del banner permanente, un ticket del banner promocional, otro ticket del banner promocional, dos tickets del banner permanente, dos tickets del banner permanente de cartas. En cuanto a moneditas, tenemos 400, 300, 700, 900 y tenemos 1.000 moneditas. Oye, es un login generoso. Yo os lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, desde hace ya un tiempo, My Hero Academia Strongest Hero se está aportando bien en términos de login. Pero bueno, ya sabéis que yo espero otro tipo de cositas. No solo quiero monedas, no solo quiero tiradas, quiero otro tipo de cositas, ¿no? De hecho, ya sabéis que tengo intención de traeros un vídeo hablando únicamente sobre esto. Pero bueno, nuevo login bonus, el cual ya nos dice cuándo va a empezar el evento de la película. E insisto, tendréis un videito hablando sobre lo que pienso que va a ser o sobre lo que me gustaría que sería, que fuese, perdón, o que lo que me gustaría que fuese, sí, correcto. Y también otro vídeo con lo que creo que por desgracia va a ser y con el que nos va a dar, ¿no? Y más aún después de ver estos tickets. Tengo bastante miedo. Pero bueno, sin más, no tengo mucho más que mencionar. Esto sería lo interesante respecto a este login de dos semanas. Así que pues ya nos podemos hacer una idea de hasta cuánto tendremos que esperar para el inicio del evento de la película. Al final conseguiremos tres tickets del banner permanente de... Del banner permanente, perdón, del banner Featured del evento de la película y también tres tickets del banner de cartas del evento de la película. De nuevo, aún no tenemos ni idea de cómo será, pero lo iremos viendo si el P.T. será de 100, bla, 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 bla. De hecho, me preocupo bastante todo esto. En fin, vamos a tirar un par de singles, ya que estamos. Podríamos hacer incluso las diarias para ver si conseguimos algún ticket más, pero no creo que vaya a ocurrir. Así que lo dejamos por aquí, tiramos este par de singles. No nos llevamos absolutamente nada, maravilloso. Y ahora vamos a hablar de las cosas que yo más esperaba. Tenía muchas ganas de esto, de verdad. O sea, he estado jugando durante cinco meses y medio para disfrutar de este evento. En serio, tenía muchísimas, muchísimas ganas. Aquí tenemos el evento de Aoyama. Ya sabéis que es un evento súper, súper tryhard en el cual tenemos que conseguir una cantidad de puntos X e intentar ser los mejores jugadores del mundo para conseguir... Creo que eran 100 monedas, no me acuerdo. ¿100? Muchas me parecen. Pero bueno, para conseguir unas cuantas monedas. Sinceramente, es algo que me hace muchísima, muchísima ilusión. Y tenía muchas ganas de que volviese a aparecer. La verdad, no os voy a mentir, prefería, porque me encanta ese evento. El evento de Ectoplasme. Porque ya sabéis que, bueno, el evento de Ectoplasme es muy divertido. Y tenía muchas ganas de que volviese, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ha vuelto a este evento, que también es increíble. Y al cual también le tenía muchísimas, muchísimas ganas, porque es muy divertido de jugar. Pero espero que pronto venga Ectoplasme y le pueda dar la vuelta a sus PNGs. En fin, hacedlo todos los días. 200, 200... 20 monedas para hacerlo. Y como estáis viendo por aquí... Rewards, por favor. Si queráis el top 1 del mundo, conseguís 100 monedas. Yo estoy en el 174. Así que, bueno, tryhardearemos para intentar subir lo antes posible. Top del mundo. Top 10 se llevan recompensas. Jugoso, increíble, maravilloso. Pero bueno, sin más. Ahora fuera coñas. Esta actualización es una mierda. Si no fuese por... Si no fuese por el login este, que es alentador, y ya te están diciendo cuándo va a entrar el evento de la película, yo ya os lo llevo diciendo un par de semanas, me toca los cojones. Me toca muchísimo los cojones. Porque no puede ser, porque es así, porque está siendo así, que llevemos ya un mes, y vamos a estar un mes y medio, sin absolutamente nada nuevo que hacer. Sin nada nuevo que aparezca en el juego. Todos han sido refritos. No sé ni siquiera si el evento este de ida, farmeable, entre comillas, apareció hace relativamente poco, o durante este mes y medio. No me acuerdo. Da igual. No es nada nuevo. Minijuegos repetidos. No pido nuevos minijuegos, realmente. O sea, me dan totalmente igual. Pero joder, tío. De verdad. Más les vale, os lo digo muy en serio, más les vale que el evento de la película sea lo más increíble que haya visto en mi vida. Os lo prometo, eh. Os lo prometo, de verdad. Más les vale que el evento de la película sea lo mejor que he visto en mi vida. En fin. Voy a tirar estos tickets en Rush, y a ver si tenemos suerte y nos llevamos un ticket y por lo menos tiramos una tiradita más antes de despedir el vídeo. En cuanto despida el vídeo, pues bueno, me pondré a farmear, me pondré a darle caña a lo que vendría a ser el farmeíto de las Giro Trial. ¿Giro Trial? Sí, Giro Trial, correcto. Y se ha acabado ya el virtual. Porque no lo he tocado. ¡Oye, let's go! Ahí está, ahí está mi todo Rocky. ¡Maravilloso! Oye, cállese, señor. Estoy hasta las narices, eh. No paro de... Quedan dos días. No lo he tocado. No he tocado este evento. Ni lo voy a tocar ya. Ya he llegado a este punto. Me mantengo firme y no lo toco. Bueno, igual hago un par de bosses para conseguir alguna monedita para gastar. Pero no lo estoy tocando. Lo siento mucho. Soy una puta mierda. En fin. No hay mucho más que mencionar. ¿Tendréis videítos? Durante esta semana sí que os digo que va a haber videítos. En serio, va a haber bastantes. Yo tengo bastantes ideas que me gustaría desarrollar. Algunas de hate. Otras no tan de hate. Pero tengo ideas, vaya. Así que lo iremos viendo. ¡Por lo pronto! Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y que estéis atentos a futuras novedades. Y a futuros vídeos, insisto. Suscribíos. Porque va a haber bastante contenido durante esta semana. O por lo menos esa es mi intención. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!